Bienvenidos al podcast Camino Yo Soy. Esta es una producción de Norángel Caminante Somos. Estos relatos están basados en el blog de Matías de Estefano del 2020. Puedes leer los originales en la página yo soy punto red. Tema 26. La cabeza. 24 de agosto. Es normal que cuando el proceso emocional se comprende o se permite sentir, este pase al cuerpo físico como una reacción. Al principio todo es una idea, que se mueve por energía, se procesa en emoción y se materializa en la acción. Así, todo lo que pienses o percibas lo sentirás como una emoción dentro de ti que pasará a tus órganos. Por esto la reacción del cuerpo se llama síntoma. Y puede darse en dos sentidos. Por un lado que no hayas prestado atención al proceso emocional y entonces le pones atención mediante la enfermedad o el problema físico. Y el otro es que al trabajarlo, empieza a hacerse consciente y entonces el cuerpo trata de procesarlo y equilibrarlo. Sintiéndose agotado, con mareo. Es como cuando vas al gimnasio y terminas todo adolorido, pero te sientes mejor. El cuerpo funciona por pulsos, reacciones a sucesos externos que modifican lo interno. Muchas veces uno sabe interpretar si es placer o dolor. Ambos se mezclan. Hay que entender una clave fundamental. Para el cuerpo son solo pulsos. Es tu capacidad de gestionar esos pulsos eléctricos lo que despertará adrenalina o dopamina. La emoción es la clave en la forma de asimilar información e inteligencia. Las emociones son pulsos electromagnéticos, energéticos, pulsos positivos y negativos. Pero tú, como muchos humanos, están diseñados para analizar las partes e instintivamente separar al cuerpo físico como si fuese otra cosa. Cuando el cuerpo físico es la manifestación de esos pulsos, no existe tal división entre lo mental, lo emocional y lo físico, sino que los tres son reacciones entre aspectos de un mismo ser o cosa. El pulso de la vibración cósmica genera energía. Esa energía genera materia. Y la materia genera hormonas, que permiten mediante pulsos eléctricos generar emociones e interpretar esas energías procesadas por la mente como datos de información. El mismo ser, mediante su propia creación, se manifiesta para después interpretar dicha creación. Entonces, tú eres el espíritu manifestado. El cuerpo, la biología, la materia, es resultado de la conciencia espiritual. Es la proyección de la energía cósmica. Eres un continuo de vibraciones que han sido divididas en 12 tonos que puedes percibir. Siete mayores que llamas glándulas. La hipófisis, la pineal, la tiroides, el timo, el páncreas, adrenales y genitales. Y tienes otros cinco tonos menores. Las rodillas, los tobillos, el centro inferior o conexión a la tierra y el centro superior o conexión al yo superior. Y la piel conectada al corazón. En una escala más grave vibran tus órganos, en una media suenan tus emociones y en una más aguda suenan tus ideas. Pero la escala sigue, por un lado hacia el yo superior, hacia las otras dimensiones a la maestría, la divinidad y por el otro a la naturaleza, a la oscuridad. Un ser gigantesco del cual tú eres tan solo 12 notas unido a una escala mayor y una inferior. Es decir, 36 notas que conforman tu ser mental, emocional y físico. Por lo tanto, tu equilibrio se vale de los armónicos entre estas notas. Es decir, son los acordes. Los acordes son grupos de tres notas cada uno. Un órgano o glándula junto a una energía o emoción conectada a una idea o creencia. Si tu ser físico está en disonancia con tu voluntad emocional, se creará un conflicto, pues nunca lograrás cumplir tu objetivo. Cuando estás desalineado, no hay armonía, hay disonancia. Y eso genera ruido, caos, frustración, disgusto, depresión. Ahora piensa que cada nota es solo una vibración. No tiene un peso emocional. Es solo un código. Pero solo puedes identificar la emoción que la misma despierta en ti cuando la escuchas sonar en conjunto con la melodía que crea tu cuerpo y tu espíritu. Todos juntos generan una canción que eres tú. Pero los sonidos son neutros. No es hasta que los vives a todos juntos que sientes la emoción. De la misma forma que te emociona oír una buena canción y te produce un shock cuando alguien toca notas fuera de lugar, así datos sin aparente relación entre sí conforman lo que sientes. Una emoción es una perspectiva más, una interpretación de la energía que está en ti. Tus órganos, tu energía, tus creencias, son las notas que combinadas generan una canción. Si lo que piensas, lo que sientes y lo que haces tiene cada uno un propósito o necesidad diferente, esta reacción creará un ruido disonante que producirá hormonas haciéndote sentir esa disonancia energética, avisándole a tu consciente que hay algo mal, llamado tal vez odio, ira, frustración. Todo tu ser es un ser en formación, en desarrollo, acumulando muchos datos en forma de experiencias interpretados por la cabeza. En latín, el proceso de estar en formación se conoce como informare. Erróneamente, los humanos creen que tener información es compartir información, entregar información. Es solo un proceso mental, inútil para la emoción y el cuerpo. Cuando no pueden soportar lo nuevo, suelen decir frases como No me da la cabeza, me rompe la cabeza, estoy perdiendo la cabeza. Información es el acto o capacidad de ingresar en un proceso de formación como persona, de comprender los datos que te componen y crear melodías a partir de la armonía. Un dolor de cabeza te está mostrando que estás en un proceso de demasiada información, en que tus notas están tratando de alinearse a los acordes correctos. No fuerces el proceso de acumular datos, pues información implica eso mismo, un proceso. La cabeza representa el yo soy, donde están todos los datos de los distintos yo, que son los que están tratando de unirse en ti ahora mismo. Deja de pensar y permítete ser atravesado por el proceso de la formación de tu yo, el reordenamiento de tu música interior. Toca el requiem de quien creías ser para que pueda sonar una nueva melodía. La canción de tu nuevo ser, sin tu cuerpo, sin tus hormonas, jamás podrás sentir el proceso que estás viviendo. Bendita sea la materia, pues es el milagro del espíritu. Inspira. Exhala. Tu cabeza recibe mediante cuatro de los cinco sentidos todos los datos que te hacen percibir el mundo. Oído, vista, olfato y gusto. Tus cuatro yo diferentes, todos tratando de encontrar el equilibrio. Por eso la música se escucha por el oído. Este sentido en tu cabeza es el que encuentra equilibrio, el balance, la homeostasis de tu ser. Así la música es el lenguaje de tu espíritu, ya que es el oído del sentido del chakra corona, de la hipófisis, de quien busca el equilibrio. Si te mareas, es porque tu oído interno está buscando el balance. Por eso en el despertar espiritual se pueden escuchar voces, oír mensajes. Pero son las voces del espíritu en tu cabeza. No solo son seres de otras dimensiones. El 99% de los casos son tus notas más graves o más agudas, tratando de alinearse a las medias y suenan como voces externas. Si sigues sintiéndote disonante, relájate, acuéstate, escucha el silencio, y luego renueva tu canción. La información nunca será suficiente, pues eres infinito. Esta fue una producción de Norángel Caminante Somos. Puedes escuchar este podcast en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Cada episodio del podcast tiene un video explicado por el propio Matías de Estefano. Estos videos los puedes encontrar resumidos en español en el canal de YouTube Norángel Caminante Somos y las transmisiones originales en el canal de la Fundación Arzayan.